La final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia nos mantuvo en un ir y venir de emociones Celebrada en el imponente Hard Rock Stadium en Miami, Florida El evento no solo estuvo a cargo de tensión deportiva, sino también de momentos de caos por la gran cantidad de afición que asistieron a presenciar dicho partido Desde el inicio el ambiente en el estadio era electrizante y más porque en el medio tiempo se presentó nada más y nada menos que Shakira Bebé El enfrentamiento en el campo sacó lo mejor de cada uno de los jugadores Ambos equipos mostraron su mejor versión con jugadas magistrales y una defensa impenetrable Uno de los momentos más comentados de la noche involucró al cantante colombiano Maluma Desde su palco Maluma se mostró visiblemente molesto por la derrota de su equipo La situación escaló rápidamente cuando el artista comenzó a discutir acaloradamente con aficionados argentinos Cercanos a su palco En un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales se puede ver al cantante parado sobre el barandal de su palco Enfrentando a la afición contraria con gestos y gritos Mientras alguien, suponemos que un guarura, trataba de sujetarlo para evitar que se cayera o algún tipo de incidente Maluma continuaba expresando su enojo contra los argentinos Muchos colombianos mostraron su apoyo a Maluma compartiendo su sentimiento de frustración y enojo Comentarios de respaldo y comprensión inundaron las plataformas Con algunos afirmando que el comportamiento del cantante representaba perfectamente su propio descontento Sin embargo, la opinión pública estuvo dividida Mientras que algunos entendieron y apoyaron la reacción de Maluma Otros lo criticaron por no mantener la calma Y consideraron que su comportamiento no era el apropiado para una figura pública de su calibre Es más, muchos comentaron que la acción del cantante pudo desatar un mayor caos Del que ya había por la gran cantidad de aficionados presentes en el estadio Aunque en el video se puede ver que los argentinos con los que discutió disfrutaban burlarse del cantante colombiano Esta controversia sí que añadió un elemento extra a una noche que ya de por sí era memorable con la victoria de Argentina La final de la Copa América no solo será recordada por la intensa batalla en el campo y la victoria de Argentina Sino también por todos los momentos de alta emoción que se vivieron Desde que se abrieron los accesos al estadio y el altercado al final del partido Solo se puede decir una cosa Maluma Y es, compadre, hay que saber perder Y vaya que lo sabemos con la selección que tenemos Lo bueno es que solo quedó ahí, en puros dimes y diretes Ahora bien, la pregunta es la siguiente ¿Qué opinas del relajito que armó Maluma? Te leo en los comentarios, en todas partes, ponte exa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!